Avance capítulo 1175, lunes 21 de marzo, la policía descubre una conexión entre la sicaria que atentó contra Quintero y Hugo Villalobos. Tras el disparo que recibió María en la joyería, Fernando teme por su vida y llama rápidamente a los servicios de emergencias explicándoles lo ocurrido. La dueña de la parra es trasladada al hospital de urgencia.Mientras, la policía aparece en la joyería. Turán interroga a Quintero y éste asegura que una mujer intentó robarle. En un intento por desarmarla, la pistola se disparó dos veces, una de ellas hiriendo a María y otra, acabando con la vida de la ladrona. Sin embargo, todo lo que ocurre alrededor de Fernando Quintero es siempre un misterio para la policía, que decide investigar más allá de la versión del empresario. Entretanto, en el hospital, Néstor sufre mientras María, en coma inducido, se recupera. La rápida intervención de los sanitarios ha hecho que María salga de la situación crítica con la que llegó a urgencias tras su desafortunado encuentro con la sicaria. Miralles muestra su apoyo a su amigo y compañero, pero él se pregunta qué hacía María en la joyería de Quintero a esas horas. La comisaria de Distrito Sur trata de animar a Néstor y le pide paciencia. María se lo explicará cuando despierte, pero la expresión de su jefa le hace ver que sabe algo más. Claudia solo le revela que, según conste en la declaración, María acudió a la joyería para devolver una joya a Quintero. En paralelo, tras identificar a la mujer que asaltó la joyería, Durán y Vega y descubren que se trata de una sicaria buscada por la Policía Internacional. Pero, además, han encontrado datos que relacionan a la asesina a sueldo con Hugo Villalobos. Ajenas a lo ocurrido, Carol se encuentra con Luna en el bar. Luna confiesa a Carol que ha conocido a un chico que le parece atractivo. Se trata de Iker Lemos, el nuevo agente de policía que ha llegado a la comisaría. En ese momento, Iker aparece en la plaza y parece evidente que la complicidad entre la pareja es mutua. Más tarde, Carol conoce en la parra Clara, una camarera de hotel que parece tener problemas económicos. Finalmente, Soledad intenta mantenerse fuerte tras denunciar a Daniel. Espe trata de ayudarla. Debe ser implacable frente a los intentos del hombre por volverla a ver. En estos difíciles momentos, Sheila se convierte en el mejor apoyo para su madre. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.